Si, pero en YouTube, en Facebook, perdón. Ahí estoy, eh. No, yo no puse nada. Ah, está. Vos sos el que creaste, vos tenés que apretar a Star y... Es tu SEGA, mani. Si, pero no me hace nada mi SEGA, boludo. El host, el host es el que activa todo. O sea, yo estoy apretando a Star, pero no me da valor. Apretada entera, eh. Ahí está. Pone los dos. Si, pero no. ¿Dónde está...? ¿Con la flechita? Ahí va. Ahí está. Enter de vuelta. No, pero eso es lo que está mal. ¿Por qué Enter? ¿Y el Start? ¿Qué pasó con el Start? Los memes que le están haciendo arriba. Yo que soy el Lotto, ¿no? Si. No me estaría nada, che. Ah, tengo que jugar un poco con el Justy cuando creo. ¿Y con cuál doy vuelta la pieza? A ver, me pasa lo mismo. No, pero... Lo mío en este momento es peor, boludo, porque no... El Justy no me deja apretar. Y las flechas no me dejan mover. O sea, me tengo que mover con el Justy... Y apretar con la tecla. Y apretar con el tecla. Y apretar con el tecla. Re cómodo. Requieren esfuerzo de coordinación muy, muy interesante. ¡Oh, qué grande! Oh, es que... Oh, estoy teniendo muy malestar, boludo. Muy malestar. Yo no puedo encontrar las ovejas. Qué arrepiado en el stream, boludo. ¿Estás trepeando? Estoy probando con el OBS. Pero vos también te haces esos palpadeos Si lo pongo en un costado, en el lugar exacto, no Tengo que tener mucho cuidado porque si no queda espantoso Ahora saco ¡Uhh! ¿Qué haces? ¡Ahí volvió, volvió! ¡Uff! ¡Ah! Mirá lo que hice ¿Viste? Anda a ver si la quedó Tiene un lagazo, sapá Al menos tiene menos lag que... Tiene menos lag que Ledger Anda re divino, o sea, por lo menos en este juego, perfecto Menos lag que Oscar, boludo Hoy River sufrió a River Oscar, a las 7 de la mañana se puso hueco ¿Quién? Oscar Para mí, para mí, lo que será, hay que poner no en LAN Si no en Excellent ¿Lo entendés? ¿Cómo? Sí, porque igual... Nada, la conexión 60 FPS para esto, ¿o no? Tiene mucho Para mí habría que poner una de 30 Porque es lo recomendado Ah, después probamos Vale Capaz que andas más fluido Parece que Fox era lo que esperaba Como parejo Igual es que puede ser el stream más largo de la historia Si, ¿no? Ya tengo tiempo igual No, igual ahora se empieza a poner re heavy Llegué a 18.000 y pico de ayer Cuando empecé a aumentar la velocidad Ya no Pasa que tiene pocos movimientos este Tetri Es re difícil ¿Estás bukeando a Fedark, no? Yo estoy gualeando acá Jajajaja 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 Ahora subo este video, lo corto y lo subo al canal Y ahí ya podés sacar para el overlay Jajajajaja 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 Jajajajajaja ¿Querés que alguno, uno, querés que... Eh... Modele el overlay para el... Para el... Para el... Para el Tetris? Ahora lo subo si ves como está Le... Le saco... Le saco la... No, le sacás el... El... Le saco lo que es, viste, lo del... Lo que era, viste, la... La parte... Overlaying game, viste, salvo el marcador Y le dejo lo del chat Únicamente Ah, tendría que corregir el pozo Bueno, quedaste como enemies No te puse... Bugs ¿En dónde? En el... En el... El marcador Ah, tenemos... Tenemos marcadores Jajajaja Si lo puse a la izquierda del otro lado del chat Como tres Jajajaja Perneo relámpago Perneo relámpago de Tetris, boludo Jajajaja El nivel de cara dureza Ah, qué decisión O sea, es que... Loco, loco Le ponés... Le bajás, viste, el volumen al Tetris Le bajás todo el volumen Y le ponés la... Música de Lace de fondo Jajajaja 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 Ay, se quedó Y... Bueno, vamos a empezar a tirar algo ahí abajo ¿Por qué no vienen los largos? Viste? Eso te iba a decir Eso es lo que tiene distinto de los otros Tetris Este juega con tus sentimientos, boludo Te hace perder, echadona Tuve que hacer cualquiera ya, porque... Nunca te jugues a que va a venir el largo Porque te... te caga Te hace trampa Uh... Murió Bueno Parece que cada tanto tiro una de esas Sí Abre, abre No, a verá qué puse No, igual estoy reen como jugando así, boludo Ah, igual estás jugando con el Shot y la... Sí Cuando se empiece a poner más rápido se me va a complicar mucho Ya te estás atajando Mucha coordinación, boludo Jajajaja De caster de la SL a caster de SEGA Jajajajajaja Seguen a la Tetris Champions League La Tetris Champions League Mamá A ver... Ah, ponele así a la... Tetris Champions League La TCL, mamá NOOOOO Si... La vida me odia Ay, chaval Uy, si viene un largo ahora resubo, es mi momento Pero si lo espero me puedo pasar como vos Creo que viene uno... Creo que debe venir uno cada diez, viste Algo así... No, no, el momento es en lo que te caga porque no viene más Te lo hace a propósito Supuestamente no debería ser así Este Tetris es así ¿Qué pasó? Ah, si te doy vuelta Cada tanto queda ahí como con la bujía medio mala Uh, lo está haciendo más seguido O sea, me está asustando un poco Nooo, mirá lo que me tiro Nooo, hijo de puta que soba 4 H Me ganan de mentir Uh, me parece que mi vieja vivienda se ve un paname Este te pasa bien Estoy cagado de hambre Ah, mirá son las 8 de la noche Ah, la mierda ¿Qué? 8 de la noche No, el tiempo se te pasa volando o no jugás al Tetris Nooo, me mató, me mató ¿Cómo me vas a hacer eso? No, no A mí se me está poniendo las pelas canchas Son mucho más de lo que Uh, ya estoy re reído a lo que me hace bien ¡Ah, que te la meto, verga! ¡Bien! ¡No! Me pase de largo. Ahora sí estoy complicadísimo. ¡No! ¿Atrave? ¿En serio? ¡Ah, qué bolusión! Falta ahí. Ahí me di mal. Cuatro cuadrados juntos me tiró. No, ya perdí. GG. Sí, sí. Dejé. GG. Me viene ahí, me gustó, me gustó, me gustó. Tiene onda, eh. Sí, 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 me gustó. Me gustaría poder jugar con el joystick, pero no sé por qué. Ah, porque yo sé qué pasó, yo configure el player 1 nada más. Claro, sí, sí. Y ahora soy el 2. A ver si lo puedo configurar, a ver. Se tildó. Ahora se tildó, tildó. Ah, porque yo puse como un tipo pausa. Bueno, pues cerramos ahí, fue de prueba. Sí, sí, ya. Tildo. ¡Gracias!